hola qué tal bienvenidos una vez más a un vídeo de web y servicios y en esta ocasión les voy a hablar sobre un producto que a mí me encanta mucho y es sobre la familia IMO aquí en la oficina por ejemplo en el showroom tenemos esta que es la ranger 2 una cámara genial digamos la del año pasado porque actualmente hay unas ranger 2 más nuevas con otro diseño y otras prestaciones esta cámara tiene auto tracking la puedes encontrar aún quizá con algunos distribuidores en algunas tiendas y esa era como que su principal novedad que a mí me gustó mucho muy barata muy económica realmente micrófono speaker y demás pero ahorita que estamos llegando a final del 2021 ya este vídeo quizá lo estés viendo en el 2022 vas a poder encontrar la familia a imo ranger 12 que de momento tenemos estos dos modelos uno es el de 4 megapíxeles lo cual es una evolución totalmente a la de 2 y otra es la equivalente de 2 megapíxeles pero más económica y porque es más económica pues porque no cuentan con el puerto de ethernet cosa que si encontramos acá pero si estamos de acuerdo en que si esta es una cámara que la vas a traer paseando por tu casa por tu oficina donde sea que la pongas solamente basta conectarla a la luz y al wifi pues no está necesario el ethernet lo cual ayuda a reducir costos la estética está un poquito diferente en la otra era un huevito perfecto este es un huevito como con forma de casco algo algo curioso vamos a bueno voy a abrirles la de 4 megapíxeles porque es la que quiero que conozcan la de 2 pues luego le hacemos un vídeo pero es básicamente lo mismo que la de 2 anterior este modelo de 4 megapíxeles a mí personalmente me va a fascinar aún no la pruebo casualmente antes de que haga este vídeo de que estoy haciendo este vídeo ya he vendido muchos de estos muchos personas de las que nos han comprado han dicho que obviamente está muy muy padre muy superior la calidad de la anterior y la intención de hacer la review del producto es porque ahora esta es la que vamos a tener aquí y la anterior la ranger 2 que también está bien padre esta la vamos a regalar aquí con ustedes de hecho voy a empezarles a subir a partir de hoy una serie de reseñas rápidas de productos hay mo que tenemos por aquí todos los productos los vamos a terminar regalando por ahora por el fin del año por eso el de la navidad y las fiestas bueno de nuestra parte también vamos a regalar los productos para que estén al pendiente la temática sencilla comenten compartan el vídeo y obviamente que estén suscritos al canal para que se enteren entonces si ésta se va a ir el envío de los productos y todo lo pagamos nosotros de hecho vamos a regalar muchas de las cosas que tenemos aquí en el showroom que se adquirieron este año para mostrarlas las estaremos regalando entre las personas que nos compran los que están en el suporte y también las personas que es nada más nos siguen pero aunque no estén suporte también van a poder participar muy bien vamos a hacer el unboxing ahora del producto voy a dejar de este lado la anterior ranger 2 viene obviamente pues su manual para que lo leas gente es importante leerlos son muy fáciles de instalar estas cámaras pero igual hay que leerlo está bien bonita en tamaño creo que está un poquito más chaparra y nos retiramos esto tenemos la policía de garantía la alimentación y un cable usb que no me deja sacarlo acá está y su cable usb y su base para montaje vale porque la puedes dejar fija en algún punto bueno media fija porque esta es una base que empotra y gira y ya dejas ahí la cámara la quitas te la llevas a otro lado la base se queda pero la cámara te la llevas y ahora sí lo más importante vamos a compararlas y está listo pues ahí la tienen en tamaño si está como que más chaparrita pero no realmente son lo mismo ahí tienen la estética de costado por la parte de atrás no tenemos el rj45 solamente la alimentación pero igual tenemos el speaker y por la parte de abajo lo normal para fijación número de serie para que la puedas ligar y demás la cámara igual que el anterior cuentas con una ranura micro sd para que puedas colocar una memoria si tienes el botón de receta aquí también aquí está el micrófono y veo que ahora bueno así como para compararla rápidamente que te des cuenta antes de la estética sencilla es que ésta tiene un arito de color dorado que imagino que la de 2 megapíxeles no lo tiene así te darás cuenta que estás de 4 megapíxeles al estarlos viendo físicamente porque pues la de 2 y 4 son iguales ahora lo que vamos a hacer es proceder a colocarle la memoria micro sd para esto con confianza le das así para arriba y vamos a colocarle una memoria aquí esta es una memoria a data es una memoria normal de computadora por decirlo así de celulares entra y otra vez no tengo uñas guau ahí está cuando haga un clic clic ya no se sale sin embargo es recomendable adquirir memorias de vídeo vigilancia puede ser de western digital pueden ser del agua o de la competencia y después la bajamos otra vez y listo el cable bueno aquí lo estoy grabando sobre la misma mesita se conecta simplemente al revés así vamos a dejarla aquí voy a bajar la cámara nuevamente ahí está y va a empezar en color rojo vale una vez que tu cámara ya empieza a parpadear el poquito verde no sé si se alcanza a ver ahí vamos a hacerle más suma esto listo cuando ya está el poquito verde parpadeando lo que ocupas es bajar la aplicación imow live la vamos a abrir y aquí en imow live te vas a venir en la parte de arriba en el botón de añadir le vamos a dar escanear código qr y lo que tenemos que hacer es escanear el qr que viene en la parte de abajo entonces lo voy a escanear ahí está escaneado bueno que igual lo humita aquí le vas a colocar el nombre bien el número de serie bien el código qr le vas a dar clic en siguiente y ya te dice que asegúrese de que el dispositivo esté en la luz verde le vamos a hacer que sí y voy a colocar el celular aquí a un costado para seguir haciendo esto que lo puedan ver listo le vamos a declarar el siguiente un dispositivo para usar con imow live conectar lo que va a hacer es conectar la cámara al wifi por medio de nuestro celular entonces aquí ya detectó el dispositivo conectar y tenemos que decirle a cuál red se va a conectar aquí tenemos varias redes de web y servicios espero que sea la primera estadía que la segunda debe ser es bien importante que siempre revises que tu red sea en 2.4 porque está en 5 y a hertz no te va a funcionar contraseña de aquí 4 4 6 9 4 4 6 9 damos clic en siguiente y subes el volumen de tu celular porque a veces se emite un sonidito como para emparejamiento ahí vamos a esperar a ver qué sucede me parece que ya la detectó ya se quedó prendido en verde permanente y ya nada más sería esperar a este proceso para continuar listo para este momento la cámara ya se añadió como si dieron cuenta es súper sencillo todas las cámaras de imow son muy fáciles acá me ya me llegó una notificación de que acaba de ser añadida una cámara puedes ponerle el nombre aquí o decirle sabes que que está en el patio que está en el garage que está en el sótan etcétera le damos clic en siguiente donde desea usar este dispositivo tienda hogar no sé cuál sería la diferencia vamos a decirle que una tienda porque es aquí donde se va a usar te permite que actives una prueba de lo que viene siendo imow cloud para que tu dispositivo se guarde en la nube aquí lo voy a dar tal vez más tarde y ya tenemos aquí el sótan no quedó le vamos a dar play y ahí está hay una actualización siempre hay una actualización luego la actualizó y pues bueno bueno desde ya ya se ve que si se ve muchísimo 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 muy bien le coloque la memoria micro sd que usa la otra ranger para sacar los clips de vídeo de aquí ahora voy a retirar esto para acá y listo aquí está la cámara ahora voy a empezar a moverla para ver las calidades ahí está por ejemplo israel méndez la camisa de israel dice israel méndez y creo que me desalcanza a ver en la cámara yo lo estoy viendo acá aquí está la cámara estoy haciendo solamente un zoom digital y ahora también estoy poniendo la atención a los letreros repito aquí está la cámara y son unos 4 metros más o menos desde donde estoy hasta la pared entonces pues si se ve si se ve superior a la cámara anterior la cuestión del mapeo le voy a girar a la derecha se gira a la derecha casi instantáneamente izquierda totalmente hay muy buena fluidez arriba abajo bueno por ejemplo ahí con la lámpara vamos a ver si hace compensación de brillo la hace de una manera perfecta a ver vamos a moverla para acá vamos a moverla para acá mucha vuelta ok digo realmente se mueve igual de rápido que la otra y yo en lo que estoy viendo acá en el celular pues si si nada totalmente se ve mucha mejor definición de la imagen ahí por aquí estoy yo perfecto perfecto se ve muchísimo muy bien la imagen obviamente son 4 megapíxeles creo que está corriendo 25 30 fotogramas lo cual también está súper bien mucho mucho muy bien me gustó mucho la cámara y si se fijan con el contraluz de la de la pared de perdón de la ventana ya no está la cortina a la mitad la persiana pero como quiera se se está viendo muy bien bueno gracias a la persiana que nos que nos ayuda ahora respecto a lo que podemos a utilizar con la cámara dentro de sus aplicaciones bueno mejor me dicho sus configuraciones avanzadas tenemos la vista preliminar que sería la imagen que tú quieres dejar como de portada la cuestión de notificaciones que es por si quieres que te avise por medio de un mensaje push puede ser inclusive hasta cuando el dispositivo está fuera de línea que te avise oye sabes que no hay conectividad te das cuenta de que algo anda raro ahí verdad luego viene la cuestión de detección donde está detección de movimiento y detección de forma humana que te servirán para las alertas y viene la cuestión de rastro inteligente que lo que ayudaría es a que conforme uno se mueve la cámara va a hacer el movimiento voy a desactivarla de momento viene el programa de detección por si tú quieres acomodar que esto funcione solamente en ciertos horarios pues lo puedes hacer desde esta parte y aquí también puedes manejar la sensibilidad y la zona en la que quieres buscar detección por si no quieres que sea en toda la zona en general tenemos el tono de alerta qué es esta opción no me acuerdo que va a ser vamos a ver qué está ese es el sonido que estaría haciendo porque me detectó el movimiento bueno vamos a apagarlo ahí se va a callar lo que pasa es que como estaba activada la cuestión de detección de humano a la hora que lo detectó la cámara emite pues el sonido porque detectó un humano en la escena listo ahí ya se cayó esto es obviamente como de disuasión activa ese elemento de verdad de que tienes tu cámara y tú programaste los horarios de detección y si llega a entrar alguien en la escena cuando no debería de haber pues la cámara va a hacer un sonido para disuadir a la persona o al ladrón viene la parte de almacenamiento esto es para el almacenamiento en la nube básicamente que es para que puedas tú guardar en la nube aparte de en la memoria micro sd esta cámara igual la puedes conectar por wifi a tu nvr o a tu dvr por medio de un canal ip luego te dice aquí cuánto te queda de espacio en la memoria que le hubieras colocado y el modo de privacidad te sirve para tapar el lente yo lo voy a activar aquí confirmar y lo que va a hacer el lente es guardarse entonces en este momento la grabación se cortó porque yo le puse modo privacidad pero si desactivo la privacidad al desactivarla el lente vuelve a subir y me está grabando nuevamente la colección de audio es lo que significa es que está guardando el audio también no solamente el vídeo compartir con dispositivos es por si quieres compartir tu cámara con alguien más por ejemplo tu esposa tu papá tu hermano con quien sea que la quieras compartir algún amigo para que ellos también puedan tener acceso a la cámara y ahí puedes restringir también las funciones y si solamente quieres que la vean que la puedan mover que puedan acceder a las grabaciones y luego está alto rango dinámico que sería el WDR ah esto está padre tiene rango dinámico entonces el contraluz que estaba acá atrás se va a ver mejor lo acabo de activar después está el WLine que es la red a la cual estás conectado añadir a pantallas por si la quieres mandar a tu pantalla de inicio vamos a darle a cancelar aquí no me interesa ahorita en más tenemos la opción de si quieres o no que active el LED infrarrojo en la noche que realmente no se ve mal no es como un ojote ahí rojo que te estaría estorbando y el LED del estado que es el foquito verde que tiene la cámara también lo puedes apagar por si no quieres si quieres mejor dicho que en la noche no se vea ningún foquito pues apagas el foquito verde rotación de imagen es por si la vas a colocar en el techo y le pones rotación de imagen lo voy a activar actualmente y lo que va a pasar es que la imagen se va a rotar 180 grados entonces esto sirve para cuando pones la cámara al revés pues la rotas vamos a desactivarla y ya las demás opciones pues ya serían cosas como bueno las fechas si acaso descifrado y demás ya no las van a utilizar normalmente y eso estas son las funciones que trae esta cámara realmente es una cámara súper genial estoy viendo que ahora que activé el WDR cambió bien cañón la calidad de video ah es otra cosa otra cosa se está viendo bien bonito ahí está ahí está bueno todo este recorrido que estoy haciendo pues lo voy a extraer de la cámara para poder adjuntarlo a este video y complementarlo así que ya con esto me despido muchas gracias por haber visto este video les recuerdo este es iMode Ranger 12 de 4 megapíxeles con WDR real en la imagen una cámara totalmente genial para sus prestaciones su precio y cualidades nos vemos la próxima esto sería todo por el video de hoy recuerda suscribirte si aún no estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos video y si pikirte siogenes y si forgedo hacia otro Cata feliz y si y si lag